...grúas y de transporte para llevarlas de un lugar a otro y la empresa que es Link Electronics pues generosamente nos ha ayudado para que todas las personas de Puebla y los visitantes de Puebla puedan disfrutar de la obra a partir de unos minutos. Les agradezco tanto que hayan venido y ojalá que disfruten el tiempo que esté aquí esta escultura. Mil gracias.